¿Qué es la propuesta de educación sexual? Esto no es un tema nuevo, esto es algo que existe desde la Ley General de Educación y precisamente busca que en las instituciones educativas se trabajen los temas relacionados con derechos, con convivencia, con sexualidad, con medio ambiente para generar una educación integral. Entonces hablar de sexualidad en la escuela es una situación o un tema que es vigente y es absolutamente necesario porque así lo determina la Ley de Educación. La educación para la sexualidad parte de un hecho importante y clave y es que la sexualidad atraviesa al ser humano. La sexualidad no es simplemente ligada a la genitalidad ni a tener relaciones sexuales. La sexualidad tiene que ver en cómo los seres humanos vivimos nuestro ser humano, cómo la sexualidad tiene que ver en cómo nos relacionamos con los otros, cómo estamos en ese aprendizaje de nuestro cuerpo, de nuestro autocuidado, de nuestro desarrollo, en la comunicación con el otro. Y ya cuando somos más grandes, pues cómo establecemos relaciones, cómo ya más allá se configura una relación de pareja y si también se establece una relación de noviazgo, si es así, pues se tienen relaciones sexuales y digamos que atraviesa la sexualidad, la vida y el ciclo vital del ser humano. Entonces es indispensable hablar de ella porque hace parte de nosotros. Entonces desde niños y desde niñas se debe enseñar qué significa relacionarse con sí mismos, con su cuerpo, qué significa ser niña, qué significa ser niño, cuál es la diferencia entre ser niños y sin niñas, los cambios que se dan, la forma de cuidarse y de protegerse, la forma de reconocer cuáles son las cosas que están bien y las cosas que están mal. Entonces es fundamental que niños y niñas también entiendan que la sexualidad hace parte de su vida y de su cuerpo y si se da o se enseña o hace parte de la educación, pues muchísimo mejor porque estamos generando y garantizando, pues digamos una formación integral y por supuesto unas herramientas de protección durante todo el ciclo de vida y no estamos simplemente pagando incendios en el momento de la adolescencia cuando ya el riesgo es un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual. Entonces por esto es absolutamente fundamental trabajar la educación para la sexualidad durante todo el ciclo vital.